Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Inauguramos semana, pero también inauguramos mes. Hoy es lunes 1 de junio de 2020 y como cada día repasamos las noticias más importantes en titulares. Pocas variaciones en la prestación de servicios municipales en la fase 2. Por otro lado, la Concejalía de Promoción del Pequeño Comercio informa al sector de las medidas a adoptar en esta nueva fase de desescalada. Sin pacientes de coronavirus en el Hospital Virgen de Altagracia, los hospitales de Manzanares, Valdepeñas y Puerto Llano en Ciudad Real y el de Almanza y Perpetuoso Corre de Albacete, así como el Nacional de Parapléjicos de Toledos, no tienen pacientes de COVID-19 en planta. Comienza el reparto de mascarillas del Gobierno regional en farmacias. El precio de venta al público de un paquete de tres mascarillas oscila entre los 0 euros y el 1,20. Rubén Chamero será el entrenador del Manzanares Club de Fútbol en tercera división. El club ha renovado, el cuerpo técnico al completo. Además del técnico continúa Anguti como segundo entrenador, Óscar Serrano como entrenador y porteros, Alejandro Criado como asistente técnico. Y desde este lunes 1 de junio los servicios municipales continuarán prestándose de manera similar a conforme se han venido desarrollando en la fase 1 de desescalada, dando prioridad a la atención telemática y no presencial. La biblioteca seguirá tendiendo a la entrada del edificio debido a las obras de reforma que se llevan a cabo. En deportes se abren las pistas de pádel municipales. En la fase 2, desde este 1 de junio, se flexibilizan distintas medidas sociales. Se puede circular por nuestra provincia respetando las medidas de seguridad e higiene y la distancia mínima de seguridad en grupos de un máximo de 15 personas. Este límite no se aplicará entre convivientes. Las personas de hasta 70 años podrán realizar actividad física no profesional en cualquier franja horaria, excepto entre las 10 y las 12 y entre las 7 y las 8 de la tarde. Durante estos contactos sociales con terceros no convivientes deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, como distancia mínima de seguridad de 2 metros, medidas alternativas de protección física si no fuera posible, higiene de manos y etiqueta respiratoria. Los velatorios podrán realizarse con un límite máximo de 25 personas en espacios al aire libre o de 15 personas en espacios cerrados, con independencia de que los mismos sean convivientes. La comitiva para la despedida de la persona fallecida se restringe a un máximo de 25 personas y siempre respetando las medidas de distanciamiento e higiene. Se permite la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un 50% de su aforo. Se mantendrá la distancia de seguridad de al menos 2 metros entre las personas. El aforo máximo deberá publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto. Las ceremonias nupciales podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, siempre que no se supere el 50% de su aforo. Podrán asistir un máximo de 100 personas en espacios al aire libre o de 50 en espacios cerrados, manteniendo la distancia social, higiene de manos y etiqueta respiratoria. Se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 20 personas, debiendo concertarse estas actividades, preferentemente mediante cita previa. En el trabajo, siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo. En todos los casos, se deberán adoptar las medidas de higiene y prevención necesarias para los trabajadores, como que tengan a su disposición geles hidroalcohólicos o desinfectantes y distancia de seguridad interpersonal de dos metros. El control horario mediante huella dactilar debe sustituirse. Si no es posible, debe desinfectarse el dispositivo antes y después de cada uso. Se deben hacer ajustes de organización horaria para evitar la coincidencia masiva de personas. Y como ha venido haciendo desde que comenzaron las fases de desescalada del confinamiento provocado por la crisis sanitaria del COVID-19, la Concejalía de Promoción del Pequeño Comercio del Ayuntamiento de Manzanares ha puesto a disposición de la hostelería y los comercios locales información sobre las medidas que deben tomar en esta fase 2 desde este 1 de junio. En cuanto a las condiciones en las que deben desarrollarse las actividades de hostelería y restauración, el Área de Promoción del Pequeño Comercio recuerda que estos establecimientos pueden abrir para consumo en el interior del local, limitando su aforo al 50%. Este consumo dentro del local debe ser sentado y está prohibido el autoservicio en barra por los clientes. También se puede encargar comida y bebida para llevar. En el caso de las terrazas al aire libre, mantienen la limitación del 50% y una ocupación máxima de 10 personas por grupo de mesa. Entre un cliente y otro se debe proceder a la limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza. En todo caso se garantizará una distancia mínima de 2 metros entre clientes y de un metro entre vendedor y cliente. También debe exponerse al público el aforo máximo del local. Otras medidas de seguridad y prevención se refieren a contar con un espacio para la recogida de pedidos y para el intercambio y pago que los trabajadores lleven al menos mascarillas y se disponga de geles hidroalcohólicos con actividad virucida. Habrá dispensadores de estos geles para los clientes y papeleras con tapa y pedal a la salida del local, que debe tener una ventilación adecuada. Como medidas de higiene se priorizarán mantelerías de un solo uso, el pago con tarjeta, se evitará el uso de cartas de uso común, utilización de monodosis desechables y no utilizar servilleteros o palilleros. En cuanto al uso de aseos, su ocupación será como máximo de una persona y reforzando su limpieza y desinfección. En lo que se refiere a los locales comerciales minoristas y de prestación de servicios, se informa que ya pueden abrir con independencia de su superficie útil, pero cumpliendo distintas normas, como no superar el 40% de su aforo máximo, que debe estar expuesto al público, e igualmente hay que garantizar la distancia mínima de dos metros entre clientes y de un metro entre vendedor y cliente. Habrá un horario de atención preferente para mayores de 65 años y se deben tomar medidas para evitar aglomeraciones y mantener las distancias de seguridad. El tiempo de permanencia en los establecimientos será el estrictamente necesario. El personal llevará elementos de protección y el uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda mantenerse la distancia de seguridad interpersonal. Se realizarán al menos dos veces al día tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones, una de ellas obligatoriamente al finalizar la jornada, prestando especial atención a las superficies de contacto más frecuentes. Se utilizarán desinfectantes como diluciones con actividad virucida. Los EPIs utilizados se desecharán de forma segura. También se desinfectará a diario la ropa de trabajo. Habrá papeleras con tapa y pedal y una correcta ventilación del local. Los clientes dispondrán de geles hidroalcohólicos a la entrada del local de estos comercios. En los que son de autoservicio se evitará la manipulación directa de los productos por los clientes. En los comercios del sector textil, los probadores se utilizarán por una única persona y tras su uso se desinfectarán. Las prendas también deben ser higienizadas. Los establecimientos pueden descargarse estas medidas de la web y redes sociales del Ayuntamiento o recogerlas en el Ayuntamiento de Manzanares, según informa la Concejalía de Promoción del pequeño comercio. Y también desde hoy mismo hay otras medidas a tener en cuenta. Por ejemplo, ya no hay franjas horarias para la práctica deportiva no profesional, salvo en las que coinciden con las personas mayores de 70 años. La Concejalía de Deportes comunica que desde este lunes 1 de junio vuelven a abrir las pistas de Padel. Su reserva se puede hacer por teléfono al 690-658979 o a través del enlace disponible en la web del área si posee clave de usuario. Además, en las pistas de tenis del Polideportivo Municipal ya se podrá jugar también en la modalidad de dobles. Estas pistas ya estaban abiertas, al igual que la de atletismo, desde la fase 1. Por otra parte, el área de deportes recuerda que sigue abierto el plazo para la devolución de la parte proporcional de la cuota de las escuelas deportivas y de los abonos de la piscina que hayan caducado entre el 13 de marzo y el 18 de junio. También se puede solicitar el reintegro de la totalidad de la cuota del curso de primavera de natación. Todas estas devoluciones se tramitan en la web municipal en el enlace de inscripciones en línea donde aparecen los respectivos formularios. La Biblioteca Municipal López de Vega, por su parte, prestará el servicio de igual modo que lo ha hecho en la fase 1 debido a los trabajos de reforma y albañilería que se realizan en su interior con el fin de ampliar las superficies de lectura con espacios como su terraza, que se está reparando y habilitando. Por ello, al igual que en la fase 1, no se permitirá al público acceder al interior del edificio, sino que todas las gestiones se realizarán en la puerta de acceso a la biblioteca. Todos los materiales de préstamo que se devuelven permanecen en cuarentena durante 14 días antes de volver a estar disponibles para un nuevo préstamo. El préstamo de documentos se hará con cita previa a través del teléfono 926-613208 en horario de 10 a 14 y de 17 a 19 horas. Las personas interesadas deben solicitar los libros, los CD y los DVD a los que deseen acceder con al menos 48 horas de antelación. Asimismo, la información y referencia se atenderá exclusivamente a través del correo electrónico adultosbiblioteca.manzanares.es Pues comenzamos este informativo con ese repaso a los datos, porque es que al igual que sucedía el pasado lunes, el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares no ha registrado ningún paciente de coronavirus, según los datos ofrecidos este domingo por el Gobierno regional. Se une a los hospitales de Puerto Llano, Valdepeñas y Almanza, al Hospital Perpetuo Socorro de Albacete y al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que tampoco presentan personas ingresadas por COVID-19. El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, confirmó el domingo 50 nuevos casos por infección de coronavirus a través de PCR, de los cuales 27 pertenecen a la provincia de Ciudad Real, 11 a Toledo, 6 a Cuenca, 5 a Albacete y 1 a Guadalajara. La cifra acumulada de casos detectados a través de PCR desde el inicio de la pandemia asciende a 17.234, correspondiendo 6.730 de esos casos a Ciudad Real. El número de hospitalizados en cama convencional continúa descendiendo hasta 138, siendo Albacete la provincia que más cuenta con 44 de dichos pacientes, mientras que Ciudad Real tiene 38. Por hospitales, los de Manzanares, Valdepeñas, Puerto Llano, Almanza y el Hospital Nacional de Parapléjicos no cuentan con pacientes de COVID-19 en planta, al igual que el Hospital Aldellín debido al desalojo del centro. El complejo hospitalario de Albacete continúa siendo el centro castellano manchego con mayor número de personas ingresadas por coronavirus, 39. El número de pacientes que están en unidades de críticos y necesitan respirador es de 34, 22 de los cuales están en la provincia de Ciudad Real. El número de altas epidemiológicas se eleva a 6.611, 2.132 en Ciudad Real. Por otro lado, el número de fallecidos registrados por COVID-19 en las últimas 24 horas es 3, 2 en la provincia de Ciudad Real y 1 en Toledo. El número acumulado de fallecidos confirmados por COVID-19 desde el inicio de la pandemia es de 2.972. Por provincias, Ciudad Real acumula 1.096 fallecidos, Toledo 781, Albacete 528, Cuenca 313 y Guadalajara 254. En caso de tener síntomas leves de coronavirus, las recomendaciones generales a la población son quedarse en casa, solicitar cita telefónica con su médico, vigilar su estado de salud, medirse la temperatura, tomar antitérmicos habituales, extremar las medidas de higiene y evitar el contacto con las personas con las que se convive para evitar el contagio. Es esencial extremar las medidas de higiene principalmente con el lavado de manos con jabón o gel hidroalcohólico, mantener una distancia de seguridad de al menos 2 metros, el uso obligatorio de la mascarilla cuando esta distancia no pueda garantizarse y taparse con el codo al tosero estornudar, usar pañuelos desechables y desinfectar las superficies de uso común. Y hoy también comienza el reparto de mascarillas del gobierno regional en farmacias. Se trata del programa de protección y promoción de la salud y educación sanitaria Te protege, nos protege, úsala. El precio de venta al público de un paquete de tres mascarillas oscila entre los 0 euros y el 1,20. Esta mañana ha comenzado el reparto de mascarillas que el gobierno de Castilla-La Mancha pone a disposición de los ciudadanos. Más de 5.400.000 mascarillas para personas adultas que se dispensarán a través de las oficinas de farmacia de la comunidad autónoma, garantizando así el asesoramiento de su uso adecuado por un profesional sanitario en el marco colaborativo entre la Administración regional y el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, que cuenta además con la colaboración de las empresas distribuidoras de medicamentos de la región. Tienen todo el mes de junio para sacarlas y nuestro horario es de 9 y media a 2 y de 5 y media a 8 y media. Entonces hay muchas horas al día para sacarlas las colas que se forman porque ahora mismo no hay mucha cola, pero a las 9 y media cuando hemos abierto había siete personas esperando y luego ya se empezó a formar cola. Se facilita así a la población el acceso a las mascarillas bajo el programa de protección y promoción de la salud y educación sanitaria Te protege, nos protege, úsala, promovido por el Gobierno regional en su compromiso con la prevención higiénico-sanitaria para reducir los contagios en el actual estado de pandemia por COVID-19. Los ciudadanos podrán retirar su paquete individual de mascarillas con la presentación de la tarjeta sanitaria del SESCAM. Asimismo, los asegurados y beneficiarios de los Régímenes Especiales de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ISFAS y de la Mutualidad General Judicial, MUGUEJU, podrán retirar su paquete de tres mascarillas tras la presentación del documento de afiliación. Es un pack de tres mascarillas por persona durante el mes de junio, que ya se sacan su pack el 1 de junio y ya no hay más mascarillas hasta julio si el Gobierno quiere alargar las mascarillas y repartir otro pack de tres en julio. Porque la gente está un poco despista con respecto a ese tema y piensa que le toca un pack esta semana, otro pack la que viene, pero no solo es un pack de tres para junio. El Gobierno de Castilla-Mancha ha asegurado que no va a faltar estocaje. Yo no sé, no soy quien manda las mascarillas, entonces no sé de cuántas dispondrán. Nosotros de momento nos mandaron 400. Nosotros podemos ir pidiendo a lo largo de, según se nos vayan acabando, tenemos un código y al distribuidor que nos la facilita le vamos pidiendo. Nos han asegurado que no se va a acabar, pero claro, yo no soy política, yo solo soy un mero instrumento de reparto de mascarillas, que nosotros lo estamos haciendo de forma altruista y ya está. Estamos haciendo llegar a la población algo de forma sin cobrar y sin nada. El precio de venta al público de un paquete de tres mascarillas oscilará entre los 0 euros y el 1,20, que varía en función del tipo de tarjeta sanitaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, si se es asegurado o beneficiario de algún tipo de régimen especial o jubilado. Asimismo, el Programa de Protección y Promoción de la Salud y Educación Sanitaria Te Protege, Nos Protege, Usala, contempla también para los próximos días la entrega de mascarillas higiénicas reutilizables para niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años de edad, ambos inclusive. La distribución de este tipo de elementos de protección en oficinas de farmacia de Castilla-La Mancha se suma a la ya realizada durante las pasadas semanas por el Gobierno regional, con el reparto de 5 millones de mascarillas en los hogares de los ciudadanos como medida complementaria frente a la propagación del coronavirus COVID-19. Pese a ello, los ciudadanos han salido a primera hora del día de hoy a retirar este nuevo paquete de mascarillas, lo que ha provocado que el sistema se bloqueara y no permitiera realizar de manera efectiva el reparto. Por ello, se recuerda e insiste a la población que evite aglomeraciones innecesarias y efectúe esa recogida en los momentos de menor afluencia de personas. Tiempo para el deporte y nos vamos con el Manzanares Club de Fútbol, que ha anunciado la renovación de Rubén Chamero, por lo que será el entrenador responsable del ascenso el que se siente en el banquillo frangiblanco en el regreso a la tercera división. El técnico manzanareños, que se ha mostrado muy contento por su renovación y la de su cuerpo técnico, ha declarado que el objetivo es mantener la categoría y asentarse en una categoría muy complicada. Será la quinta temporada consecutiva de Rubén Chamero en la disciplina del Manzanares Club de Fútbol y la segunda dirigiendo al primer equipo, con el que se proclamó campeón del grupo 1 de primera autonómica preferente y logró el ascenso a tercera división después de una campaña en la que se superaron numerosos récords históricos del club. Hemos recibido mucho apoyo de nuestros aficionados, de nuestros socios y la directiva sobre todo pues ha mostrado desde el principio una gran predisposición a que podamos continuar, así que muy contentos. Es muy importante que quieran que el club crezca y yo creo que hemos tenido una buena sintonía sobre todo a la hora del proyecto deportivo, que es lo que prima para nosotros. Rubén Chamero estará acompañado por Guti como segundo entrenador, Oscar Serrano como entrenador de porteros y Alejandro Criado como asistente técnico. En su etapa en el banquillo del equipo juvenil, Chamero consiguió en la temporada 2017-2018 el ascenso a Liga Nacional Juvenil. Un año después estuvo a punto de dejar al equipo en división de honor juvenil, ascenso que estuvo a apenas unos minutos de hacerse realidad. Para la temporada 2020-2021, el técnico manzanareño dispondrá de un tiempo extra para su planificación, ya que todo apunta a que la competición comenzará en septiembre u octubre. Lo que ya tiene muy claro todo el cuerpo técnico es el objetivo a cumplir. Principalmente este manzanares lo que va a intentar es mantener la categoría y asentarse en una tercera división, que es muy complicado. Y yo me imagino un manzanares que va a luchar en todos los campos, lo dije el año pasado en preferente, un manzanares agresivo, un manzanares con un gen competitivo importante y la clasificación, pues bueno, los partidos y la adaptación a la categoría, pues se irá viendo. Las novedades en la disciplina del manzanares club de fútbol no se limitan al cuerpo técnico, ya que también se han anunciado los tres primeros fichajes. Jonathan Garceso, Carlos Ramos y Miguel Serrano vestirán la elástica frangiblanca la próxima temporada. Son tres jugadores con perfiles diferentes que nos van a encajar muy bien en la idea que tiene este cuerpo técnico para la siguiente temporada. Creo que siempre es bueno conjugar de alguna manera tanto la veteranía como los jugadores jóvenes, pero este manzanares se quiere caracterizar por ser un equipo, incluso veterano diría, por ser un equipo que sea difícil de ganar, difícil de hacerle gol, un equipo que presione arriba, un equipo... Entonces los jugadores jóvenes tendremos algún grupo de jugadores jóvenes, ya tenemos algunos este año en plantilla, sus 23 y demás, y seguiremos en esa línea también. Pues con esa renovación del entrenador del manzanares club de fútbol llegamos al final, pero eso sí, no nos marchamos sin antes repasar de nuevo las noticias del día en titulares. Pocas variaciones en la prestación de servicios municipales en la fase 2. Por otro lado, la Concejalía de Promoción del Pequeño Comercio informa al sector de las medidas a adoptar en esta nueva fase de desescalada. Sin pacientes de coronavirus en el Hospital Virgen de Altagracia. Los hospitales de Manzanares, Valdepeñas y Puerto Llano, en Ciudad Real, y el de Almanza y perpetuoso Corre de Albacete, así como el Nacional de Parapléjicos de Toledos, no tienen pacientes de COVID-19 en planta. Comienza el reparto de mascarillas del gobierno regional en farmacias. El precio de venta al público de un paquete de tres mascarillas oscila entre los 0 euros y el 1,20. Rubén Chamero será el entrenador del Manzanares Club de Fútbol en tercera división. El club ha renovado el cuerpo técnico al completo. Además del técnico continúa Anguti como segundo entrenador, Óscar Serrano como entrenador y porteros, Alejandro Criado como asistente técnico. Ahora sí, les dejamos que disfruten del resto de la programación de Manzanares 10 Televisión. Hoy vuelve una nueva entrega de ese programa que saben que hacemos cada día en directo a partir de las seis y media entre fases para el entretenimiento de todos ustedes. Nosotros volvemos con más información a partir de las seis de la tarde en una nueva edición de los servicios informativos.